Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá Tu compasión y bondad nunca fallar, y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo progres, grande Señor es tu fidelidad Tú me perdonas, me impartes el gozo Tierno me guías por santas de paz Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo progres, grande Señor es tu fidelidad Grandes señores, tu fidelidad Grandes señores, tu fidelidad Grandes señores, tu fidelidad Un saludo, tu fidelidad Un saludo, tu fidelidad